Bien, buen día, bienvenido. Bueno, contanos cómo se está desarrollando este concurso. Bien, bien, es un encuentro. Este encuentro. Sí, uno le dice concurso, pero es un encuentro. Sí, sí, por la costumbre, pero es un encuentro. No, porque hay también concursos. Bien, re bien, re bien. Estamos ahí tratando de terminar, apurándonos el último día. Cosas re lindas están haciendo. Esto lo estás haciendo vos, ¿qué es? Sí, esta es una niña aprendiendo a tocar un instrumento mapuche. Mirá qué bueno. Natalia en Calden. En Calden. ¿Y este Calden de dónde lo sacaste? Estos caldenes los pedimos como donación al vivero provincial. Tienen los cadenes que se recomisan de las extracciones ilegales de Calden. Hay una reserva para eventos especiales, para instituciones. Para que la gente sepa, no es que fueron y cortaron un calden, sino es algo que estaba allá. Está hace años guardado en el vivero provincial. No, son súper vigilados. Y está bueno eso también, ¿no? Sí, sí, porque además es una forma de eso que quedó guardado, que se recupere, que vuelva no en árbol, pero no. Bueno, ¿y cómo llegaste a ser vos escultora? Yo estudié en la escuela de arte de acá de Picos, y empecé a trabajar en escultura hace 6, 7 años. Y bueno, aprendí a tallar, estoy incorporando algunas técnicas. Y empezaste para los chicos, ¿no?, que están mirándonos la nota, que en la escuela de arte se puede, que se aprende, que... Sí, sí, es el lugar donde uno... Después hay que seguir aprendiendo porque la carrera es interminable, pero es donde van a encontrar los primeros pasos para ver si es eso lo que les gusta. ¿Cuántas esculturas están haciendo ahora? Somos 6, 4 escultores de acá de Picos, uno de San Luis y uno de Córdoba. Bueno, pero 4 de Picos, qué bueno. Sí, sí, somos todos escultores que tenemos taller y trabajamos acá, y los 4 en distintos materiales, tiene cerámica, metal, metal y madera, y madera sola. Bueno, ¿y se venden los trabajos? Sí, sí, se venden. Estos trabajos son de la municipalidad, son de todos, van a quedar escultura para que los aprovechen. Pero en general somos todos escultores que vivimos de esto y de otra cosa, compartiendo la tarea, pero... Pero se puede intentar vivir de esto. Sí, sí. ¿Y dónde venden lo que hacen? En diferentes ámbitos. En general ahora con las cuestiones de las redes, que se pueden llegar a todos lados, no hay un circuito, La Pampa no tiene un circuito de galerías privadas, ni de venta incorporada a las galerías, pero uno se puede mover por diferentes provincias, y la verdad que cuando empezás a trabajar, se acerca la gente. Y se hacen redes todo esto. ¿Qué red tenés, por ejemplo vos? ¿Qué Instagram tenés? Yo tengo Instagram. Están anotados los... ¿Te acordás del tuyo? Gabriela López Goicochea. Bien. Te buscamos por Gabriela López Goicochea. Sí, sí. Acá en la ciudad en general, como son redes chicas, se encuentra fácil, a todos nosotros nos encuentra fácil. Bueno, muchas gracias, lo mejor y felicitaciones. Gracias. ¿Hoy termina? ¿Qué hora? Hoy a las seis es el cierre y la presentación de los trabajos, y ahí van a quedar algunos, seguramente queremos agregarle alguna cosa más, pero por lo menos para ver el trabajo casi terminado, o terminado de que va rápido. Gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias. Gracias.